Así es compañeros, buenos días, saludos a la población hondureña, continuamos mostrando el ambiente que se vive en Puerto Cortés y en esta ocasión otro centro educativo hace su presentación en el centro de este municipio exactamente en la 4 calle, entre 2 y 3 avenida, escuchemos MFG, estadio vuelta MFG 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 MFG